¿Cómo están? Bueno, buenos días. A mí me toca dar inicio en lo que es esta segunda jornada respecto a la segunda actividad, la segunda edición de la Red de Investigadores. Voy a desarrollar todo lo que está situado dentro de lo que es la Ley de Talles. El título es La Ley de Talles entre la Realidad y el Marketing. Lo cierto es que hoy la universidad nos permite desarrollar este tema del cual en nuestro país ya se ha hablado demasiado y también ha requerido de varios aspectos a analizar. Desde PAD Planner nosotros hicimos un análisis, una investigación que la venimos llevando a cabo desde el 2019. Allá por el 20 de noviembre, en el boletín oficial se anuncia lo que sería la Ley Suniti, que por sus siglas representa el sistema único en el que se establece un criterio para la población a partir de los océanos. Esta ley requería ciertos alineamientos, condiciones, parte de lo que era en el que se establece un criterio para la población a partir de los océanos. Patricia, ¿nos escuchás? Patricia, ¿sabes que te escuchamos muy cortado? ¿No querés apagar la cámara para recuperar el señal? Ya. Porque no te escuchamos nada. Hola. Se desconectó. Se desconectó, ¿verdad? Bueno. ¿Con Cristina? Sí, vamos a seguir con Cristina. Cristina María López, también desde Argentina, y en todo caso cuando Patricia retorne, la volvemos a poner luego de Cristina. Perfecto. Bueno, gracias Verónica, gracias Adrián, bienvenidos todos, es un placer estar participando en este segundo foro de diseño. Soy presidenta de la Confederación Panamericana de Profesionales de Alta Costura, y bueno, participar de este foro es importante porque justamente viene con la línea de lo que estaba comentando recién Patricia, sobre la moda sostenible, enfocada o pensando, mejor dicho, en lo que sería la economía circular. Quiero compartir con ustedes esta mañana algunas estadísticas sobre la industria textil e indumentaria que afectan significativamente al planeta, y esta fotografía creo que impacta bastante a todos los que la están viendo. Es una alarma medioambiental, como bien dice la nota de publicación. Esto es lo que estamos teniendo nosotros en Iquique, en Chile, es una región donde se está centrando todo el desperdicio de la moda. Entonces estamos viendo de qué manera podemos estar actuando desde las organizaciones de la sociedad civil, la Confederación Panamericana de Alta Costura reúne organizaciones, y tomamos estas estadísticas para compartirlas en los distintos ámbitos, en este caso el ámbito académico de investigación, y traemos a colación el tema de las estadísticas que nos brinda Greenpeace sobre los negocios de moda, que generan 3 billones de dólares y producen más de 80 mil millones de dólares de prendas al año. Entonces estos últimos 20 años hemos incrementado nuestro consumo en un 400%. Entonces evidentemente hemos generado un cambio significativo a través de ese uso y entendemos que ese 87% de fibras utilizadas para fabricar 100 mil millones de prendas a nivel mundial hace que terminen en un vertedero y además que por otro lado también nos obliga a ver el impacto que estamos generando en la industria de la moda con el transporte de esos materiales y por otra parte también con el uso de poliéster y el tema de que esas microfibras van en definitiva en el lavado a afectar las zonas donde tenemos agua potable. Además estamos usando un promedio de 95 a 110 veces una prenda y luego ¿qué pasa? Esta ruta de prendas amontonadas y tiradas. Entonces el objetivo es que estas prendas fueran reutilizadas y recicladas y ese es el gran compromiso de los diseñadores. Toda vez que por un lado la industria de la moda tiene un 10% de la huella de carbono a nivel global y por otro lado también el tema de que podemos a través de la industria generar un impacto diferente si entendemos que estamos siendo la segunda más contaminante del planeta y por otra parte la que trabaja con valores más abusivos. O sea que esta tendencia que algunos toman como que la moda sostenible es simplemente un tema de cliché. Hay que pensar que todo lo que sea perdurable en el tiempo frena ese impacto y entendemos desde el área de la alta costura y de la sastrería que nosotros podemos estar dando esa transferencia de cambio toda vez que estas modalidades de uso en nuestros usuarios lamentablemente hace que la descarten la prenda cuando podrían en realidad estar ampliando una vez que cambian su conformación física o estar haciendo cambios de reingeniería en el proceso. Pensemos que aquellos que trabajan en la parte de jean están generando un gran impacto a nivel ambiental toda vez que 7500 litros de agua se necesitan para poder fabricarlos. Esto demanda los litros de agua de 7 años de una persona. Así que esto me parece que también nos hace pensar como bien decía en la reingeniería de proyectos en incorporar tecnología y también todo lo que tiene que ver con el patronaje digital para poder evitar la mayor cantidad de desperdicios posibles. Entonces también hay toda una estructura del diseño dentro del capital estratégico de negocio que puede tener un diseñador inserto en el ámbito productivo. Pensar de qué manera podemos estar cuidando mejor nuestra materia prima, ya sea vegetal, mineral o también de fauna. Entonces cuidar los animales y protegerlos. Y cuando tenemos nuestros desperdicios, en el caso aquí es la sastrería de Jorge Williams, que es nuestro vicepresidente institucional, nos muestra aquí cómo se puede hacer una prenda con los distintos retazos que nos quedan y poder generar un diseño de autor interesante para proponer esta nueva manera de analizar la economía circular, incluyendo a los distintos sectores de manera intergeneracional, que es el objetivo. O sea, tener este encuentro de conocimientos y poder tener una buena forma de debatir respecto al consumo y sobre todo a las señales que podemos dar de vida útil del proyecto que cada uno tiene. Esta segunda vida de los objetos, que es el objetivo, para pensar los procesos de transformación y el reciclado textil. Voy, digamos, de alguna manera, centrando en estas dos últimas láminas, un ejemplo para cerrar de diseño de autor y así, de esta manera, invitarlos a participar de los concursos y de las distintas formas que tenemos a través de las instituciones de crear conciencia. Así que les agradezco este tiempo. Es muy interesante que el foro pueda ser un ámbito en el cual empecemos a pensar que las estadísticas matemáticas son personas atrás de esas estadísticas. Muchísimas gracias por este tiempo. Gracias a vos, Cristina. Muy interesante, cargadísimo de datos, muy bueno. Por favor, compartinos tu contacto, el contacto de la investigación, para que puedan intercambiar, que es un poco el motivo de nuestro foro. Bueno, seguimos entonces con... ¿Se le dían a Patricia retornados? Ah, sí, Patricia, si querés volver a iniciar, si querés sacar la cámara. O sacar la cámara o después salió la cámara, a ver si ahí podemos reducir un poquito la transferencia. Bárbaro. Bueno, como les decía, la ley, en principio, identificaba todo lo que era relacionado a lo que es el aspecto de la indumentaria. Aunque a posterior en la reglamentación, que en un minuto les voy a estar explicando a qué se refiere, hace mención al calzado y a aquellas prendas que son denominadas de trabajo. Les comento que desde el área de lo que es para la industria del calzado, hicimos un acertamiento dentro de la investigación, y se están explicando lo pertinente a su industria. Lo cierto es que la reglamentación que surge del Congreso Nacional, que otorga la facultad de Salintia, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, a realizar un estudio antropométrico a nivel nacional, para determinar las características fisionómicas y corporales de los habitantes en nuestro territorio. Y de esa manera, facilitar una tabla de talles estandarizada para utilizar de manera eficiente las materias primas al momento de confeccionar y o integrar la curva de talles de nuestro país, en el caso de importar dichas prendas. Lo cierto es que esta actividad tenía un parámetro para desarrollarse, esto fue por el plazo de un año, y consecuencia de lo que es el contexto de salubridad del COVID-19, se vio modificado a través del decreto 375 del 21, en donde parte de la reglamentación le ponía como fecha límite 18 meses para cumplimentar este estudio. El INTI se manifestó en ese momento, diciendo que uno de los equipos requería de ciertos arreglos y modificaciones, para lo cual, durante la pandemia, se hacía dificultoso complementar con todo. A continuación, yo les voy a estar compartiendo todo lo relacionado con el decreto 375, en donde se establece, en principio, que además de la ley que va a estar en vigencia próximamente, lo que se necesitaba era una reglamentación que surge recién en agosto, cuando el INTI manifiesta que había alcanzado un total de 13.000 personas voluntarias a colaborar con facilitar el aspecto fisionómico para desarrollar y estandarizar esta curva de talles. Lo cierto es que, recorriendo todo el país, en muchos casos, 20 ciudades por provincia, la pregunta de la calle siempre era la misma. O no encuentro mi talle, no hay talle para mí, me discriminan con el tema de los talles, hasta el punto de decir, bueno, voy a hacer una denunción, nadie se encuentra el talle que yo quiero cuando voy a comprar. Vamos a hacer un avance positivo sobre esto, diciendo que, si el estudio antropométrico finalizó en el mes de agosto, estamos esperando que el INTI entre ese informe final, para dar paso a lo que sería la función de la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo, que es quien va a velar el cumplimiento de dicha ley. Pero para que la ley y la recomendación se pongan en uso, es fundamental tener la tabla, que es lo que todos nos estamos aquí en este momento cuestionando, principalmente los aspectos de los medios masivos, que buscan a través del sensacionalismo, generar esto de entrar a los locales, pedir talles, que no se encuentran a veces dentro de lo que es los percheros o la comercialización más... Se cortó, pero tiene problemas con la... Así que avanzamos. Bueno, avanzamos. Bueno, estaba presentándose, Leiviana, entonces, si querés continuar, Leiviana, de todos los niños. Perfecto, ya comparto. Bueno, muchísimas gracias. Te voy a avisar cuando estemos cerca de los cinco minutos, entonces. Bueno, seguimos, ¿no? Ahora con... Que está bárbaro, seguida a Patricia, porque nosotras hablamos sobre el consumidor con discapacidad, ¿no? Esta investigación que se encuentra como en la etapa final, dos años que fue hecha en plena pandemia con todos los problemas, y llegamos a este consumidor, ¿no? Y el contexto de la discapacidad, agajando de Clan Clinic, nosotros hicimos como una revisión biográfica, teórica, bien extensiva para poder ubicar, ¿no? La persona con discapacidad a partir de este concepto de ciudadanía y el derecho a vestir. Y la persona, y llegamos a la persona con discapacidad, este consumidor vulnerable, ¿no? Que está desfavorecido, la ley de talle tampoco contempla en la Argentina a la persona con discapacidad, que está aislado, impedido, hay muchas cuestiones de estereotipo, que llega a invisibilizar a esta persona en el campo de la moda. Para nosotros, un área muy importante, la terapia ocupacional, ¿no? Esta de la actividad, el vestir, y el tiempo que lleva una persona con discapacidad para, por ejemplo, una persona en silla de ruedas, poner un pantalón, o vestirse completo, puede llegar a dos horas. Entonces, todo ese tema de educación, aprendizaje, fueron temas que nosotros tratamos el esquema corporal, ¿no? Y que las prendas no son funcionales. Y también está la pérdida como consumidor del poder de elección. Y está siempre el cambio de imagen, depende de, no de la persona con discapacidad, sino de lo que encuentre en el mercado. Y estos aspectos relacionados a eso, va a ser como, propiamente dentro del diseño, ¿no? Porque es un grupo interdisciplinario. Entonces, cuando hablamos de esto, del problema del jean, ¿no? De las aberturas, los sacos demasiado grandes, la falta de indicación, ahí entra también la ley de detalle, ¿no? La comunicación, las telas invasivas, fueron como cosas que nosotros fuimos mirándola en este grupo, en esta investigación, y llegar a esto de sugerencias que podemos hacer para que las prendas sean más funcionales. Y no pensando solamente en la persona con discapacidad, también a los cuidadores, a los asistentes, lo que puede promover una prenda, vamos a decir, más accesible. Y la relevancia que tiene el diseño universal en este contexto, ¿no? De la igualdad, del uso, las dimensiones, todo que está relacionado. Y también llegamos a otro tema que destacamos en nuestro trabajo, por los odeses, como una hoja de ruta que nos lleva a esto, ¿no? La función simbólica que tiene las vestimentas para transformar el individuo. Bueno, dentro de la muestra, que fue chiquita, nosotros hicimos con locales de indumentaria y con clientes con discapacidad, y fuimos encontrando, ¿no? El tema de la accesibilidad en los locales, el problema que es de las etiquetas, de los carteles, etiquetas, el sonido, en diferentes tipos de discapacidad. Y la muestra va siguiendo también con los clientes, ¿no? Que vamos a hablar de los probadores que son pequeños, incómodos, la falta de rampas, los pasillos, las estantes, ¿no? Que son como incansables para eso. Entonces nosotros podemos ver el tema como estar, que la persona con discapacidad ahí se aparece como un consumidor transparente, invisible, que no ha tenido en cuenta. Y la muestra va siguiendo, ¿no? Como esto de también la experiencia que tiene el problema, los vendedores que no saben, no conocen las herramientas relacionadas para la atención a la persona con discapacidad. Hay muchas creencias, mucho miedo, hay mucho desconocimiento de lo que nosotros vamos a marcar. Y la investigación que tiene páginas y páginas, pero que nosotros lo que queremos resgatar es esto, que son consumidores, que tienen derechos sociales, que también quieren, están en el mercado, consumen. En la población argentina, más de 12%, ¿no? De la población argentina, auto habla que tiene ciertos tipos de discapacidad. Entonces, las estrategias de marketing, todo lo que puede hacer para alcanzar esto de la diversidad del mercado. Y también, no sé si estoy yendo muy rápido, porque los estereotipos que son construidos en el tema de la marca, ya terminan, y lo que llegamos al final es eso, ¿no? Lo que hoy hay es una falsa inclusión, ¿no? A las personas con discapacidad porque no son tenidas en cuenta, si bien hoy no las redes están como promoviendo más esto, pero todavía no. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Es un tema, sí, que está muy en discusión y en investigación. Muy interesante, por favor, compartinos. Ah, perfecto. Ahí el contacto y en el chat que es posible, porque estoy segura que va a haber muchas interesadas, interesados en seguir de cerca tu investigación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a continuar con Sabrina Esprede y luego Elena Moreira. Hola, ¿cómo andan todos? Hola, Sabrina, bienvenida. Gracias. Mi compañera Vero Coleta no pudo participar porque está con un tema de trabajo, pero juntas armamos un poco esta presentación. Avísenme cuando la puedan ver. Nosotras abarcamos, o sea, yo soy UX Researcher y neurocientífica, y Vero es una diseñadora gráfica orientada 100% a todo lo que es UI de interfaces, diseño de interfaces digitales, con muchos años de experiencia. Nos presento un poco para que entiendan el contexto de esta investigación. Nosotras hace tres años que empecé con esta investigación por mi cuenta, con una ONG que me dio acceso a por lo menos 30 usuarios con dislexia. Yo no soy disléxica, no conocía a nadie con dislexia, y dije, ¿qué pasa con las interfaces, con las personas con dislexia? ¿Y cuántas personas hay? En medio de la investigación, empiezo a ver que el 10% de la población es disléxica. Imagínense, en internet hay 700 millones de personas que padecen dislexia. De ese 10%, el 4% padece dislexia severa. Ahora les voy a explicar un poquito, con imágenes un poco más médicas, de qué se trata la dislexia. Pero imagínense, estas 700 millones de personas, ¿cómo pueden trabajar con los buscadores que normalmente usamos? Las personas que no padecemos esta divergencia, o esta discapacidad, no me gusta hablar de discapacidad, porque también hay una parte positiva que tiene la dislexia, que ahora se las voy a contar, que está bastante oculta. ¿Y cómo podemos hacer para que sea más accesible a todos? Con pequeños tips muy rápidos que no afectan al diseño del día a día, de las interfaces, webs, apps, servicios digitales, etc. Bueno, un poco les quería comentar, las personas con dislexia tienen conexiones, una de las teorías, porque hay varias teorías, pueden ser traumatismo, puede ser genético, puede ser hereditario, puede ser congénito. Hay una teoría bastante nueva que la Asociación Francesa de Dislexia no aprobó, que tiene que ver con el nervio óptico, y podría llegar a tener una cura, pero bueno, no voy a desarrollarme demasiado en esa, porque no está aprobada oficialmente. Pero las personas con dislexia, lo que se entiende comúnmente, tienen las conexiones alteradas en el hemisferio izquierdo, o sea, todo lo que es el razonamiento, el lenguaje hablado, escrito, la parte numérica, en todo lo que está relacionado con el lenguaje y el sonido, y especialmente en la zona temporal y parietal. Entonces acá, donde les estoy mostrando, van a ver que una persona sin esa discapacidad, cuando ven el hemisferio izquierdo, que es la que dice I, van a tener actividad completamente distinta en estas zonas y en estas zonas, en una tomografía o resonancia magnética. Por otra parte, también se pueden identificar los tipos de dislexia, porque hay distintos tipos de dislexia, hay dislexias motoras, hay dispraxias, o sea, hay un montón, no me voy a detener en eso porque es muy científico, voy a perder gran parte de mis cinco minutos, entonces, ahí está el cerebelo, que es donde se unifican ambas partes, y ahí es donde se pueden identificar los tipos de dislexia, es muy importante hacer ese estudio para identificar qué tipo de dislexia tiene la persona. Hay muchas de estas personas, o sea, estos 700 millones de personas que digo, están diagnosticadas, pero hay muchas otras que no están diagnosticadas, por falta de acceso o por falta de conocimiento. El don oculto que tiene la dislexia es que tiene el hemisferio derecho mucho más desarrollado, una intuición, imaginación, un sentido artístico, musical, y una percepción tridimensional increíble. Por eso a mí no me gusta llamarlo discapacidad, sino que es una distinción que tienen estas personas. Vamos a la siguiente slide. ¿Qué dicen las WCAG? ¿Qué son las WCAG? Las WCAG es un work in progress, o sea, es un trabajo en progreso, donde a nivel web o a nivel software se ponen todas las reglas de accesibilidad que hacen que cuando vos lances una página web esté bien rankeada. Mucho se habla del daltonismo, que está muy desarrollado en muchos tests para ver si los colores funcionan o no para los daltónicos, pero en temas de dislexia y otras discapacidades todavía se está avanzando de a poco. Algunas cosas las van a ver repetidas en los tips, pero el contenido que ellos dicen que tiene que tener son íconos para reforzar visualmente la estructura, diagramas que ilustran el punto del contenido, párrafos cortos, oraciones cortas, el contenido que tiene que empezar con un resumen antes de ir al punto, textos bien estructurados con encabezados, el uso de la negrita para que la persona vaya a los términos clave para que le ayude a encontrar el término relevante, un montón que digale lo para mí, que puede ser una API que se asocie a la... Una API sería como otro tipo de servicio que se asocie, que ahora los vamos a ver, los que están numerados en estas reglas internacionales, que pueda ir resaltando el texto a medida que se leen. ¿Cómo? Seguir para lo que consideres vos más relevante. Sí, sí, ya vamos. Ahora va más rápido, es más cortita. Y también el uso de APIs para que haga lectura de vos sobre los textos, que también puede ayudar a personas con distintos tipos de dislexia, un poco menos graves. Y también el sistema de navegación que sea minimalista, y flujos de interfaz que sean concisos y cortos. Los flujos serían los pasos para hacer un trámite o para hacer cualquier otra actividad dentro de una página o dentro de una aplicación. ¿Qué tecnologías asistivas existen hoy? Que esta es la lista incompleta, que está aprobada por las WSAGs, son estas que están acá. Y ahora les voy a dar un dato de color. No sé cuántos diseñadores gráficos hay acá adentro, pero hay mucho hate sobre la Comic Sans, y la Comic Sans fue una de las primeras tipografías que se idearon para que sean agradables, amigables, y esta forma que tiene, que es la que hace que hagamos muchos memes respecto de la Comic Sans, es la que permite distinguir caracteres similares unos de los otros. Entonces, a veces hay que tener en consideración, si bien no sirve para todos los diseños, porque el UI tiene sus leyes universales y tiene que ser cohesivo, a veces también hay que ser inclusivo con las tipografías, aunque nos parezcan raras, o nos parezcan feas, que tienen un objetivo. Algunos tips, y voy a pasar un poquito por arriba, porque esto después yo se los voy a compartir, ahora les paso por el chat. Sí, ya nos pasamos un poquito, y voy a explicar reducción del tiempo al resto de los expositores, si no quisiera. Acá hay algunos tips, como no utilizar sombras, el flat design, el interlineado a la izquierda, son cosas que ya existen, que no son tan difíciles, y que se resume en esta frase de acá, que no hay que crear nuevas reglas, simplemente implementar conscientemente las que ya tenemos. Porque mucho de lo que yo voy a estar descrito ahí en esos tips, son cosas que utilizamos hoy día a día, para diseñar interfaces con usuarios. Nuestros próximos pasos como team, es armar un sistema de diseño para dislexia, libre y gratuito, que se puedan descargar, tanto en Figma como en Adobe, y lo puedan utilizar para crear nuevas páginas web, y las dificultades con las que nos encontramos, son los plugins que son caros, que no son escalables, y no son recomendables, para ningún tipo de mejora de accesibilidad, ningún tipo de mejora, no solo para la dislexia, y las investigaciones inclusivas, son por lo menos 10 veces más cotosas, y lentas de las que no lo son. Bueno, y ahí, les agradezco, ya termino, por haber tomado más tiempo, pero había más información. Sí, como son los tiempos de los eventos, así con tanta gente, pero verdaderamente, fue muy interesante, nos quedamos con ganas, de seguir escuchando. Ahí pasaste tu contacto del internet. Y me pueden contactar, y después les paso el deber, o cuando me contacten, para consultorías, si quieren armar también sus propios sistemas. Muchas gracias. Gracias Sabrina. Bueno, vamos a seguir entonces con Elena Moreira, y luego ahí las vamos. Elena, Elena. Hoy ya, voy a compartirla. Bienvenida. Obrigada. A minha presentación está, yo voy a presentar en portugués, pero los slides están en español, y voy a intentar hablar más devagar. Entonces, buen día, mi nombre es Elena, yo soy orientada, la profesora y doctora Sandra Regina Reck, en el proyecto Cenarios para el Futuro del Trabalho, una abordación de la ergonomía perspectiva. Yo voy a presentar el trabajo, reconstruir a economía criativa, el papel de los profesionales de gestión. El objetivo de este trabajo es identificar nuevas competencias que los gestores pueden incorporar en su escopo de trabajo, con el objetivo de potencializar las empresas de la economía criativa de Santa Catarina. Entonces, en un escenario pós-Covid-19, a gente ve nuevas tecnologías surgiendo a todo momento y nuevas formas de consumo que están se modificando entre el público. Entonces, el mercado está mudando cada vez más rápido, en una velocidad muy rápida, y las empresas tienen que mantener competitivas en este nuevo escenario. Esto reforza Siqueira, en el trecho, la velocidad de las mudancias exige de las empresas estrategias eficientes para enfrentarlas, y una buena visión de futuro para anticiparlas. Entonces, encontramos algunas lacunas en el proceso projetual de las empresas de la economía criativa que hacen con que ellas no atingan todo su potencial. Entonces, la ausencia de metodología de proyecto consolidada y el mal uso de la información coletada en el inicio del proceso projetual. Entonces, en la etapa de pesquisa, el mal uso de la información justamente por la falta de metodología. La gestión de tendencias, la gestión del design y la etnografía. La gestión de tendencias, entonces, entendiendo tendencias como fenómenos y inovaciones que van a pasar en diversos ámbitos de la sociedad y que van a impactar en escenarios futuros para el mercado. La gestión de tendencias, la gestión de tendencias, va a tener el papel de tornar el uso de estas informaciones sistémicas y estratégicas a lo largo del proceso projetual, para que estas informaciones no se percam como acontece hoy. Entonces, usar estas informaciones de forma eficiente, hacer la gestión de las oportunidades que la empresa tiene. La gestión de design para agregar un olor de inovación en el proceso de desarrollo de los productos. Entonces, poder diferenciar este producto con valores simbólicos, creando nuevas experiencias, nuevos significados, que van a estar alineados con los movimientos del mercado. Entonces, uniendo las informaciones y acrecentando un nuevo valor a ellas para tener ese diferencial competitivo. Y la etnografía como una metodología que surge del campo de la antropología para hacer análisis de estas informaciones. Entonces, tener un olor más profundo sobre las movimientos que están sucediendo en el mercado, valores, gustos, creencias y el comportamiento de las personas en estos escenarios. Para, así, tener escenarios más consistentes para la empresa. Olhar de forma más profunda. Entonces, estas fueron las referencias que utilizamos en el proyecto. Y el nuestro agradecimiento a mí y a la profesora, que no puede estar aquí, pero por la oportunidad de la UDESC, a la Universidad de Palermo. Muchas gracias. Muchas gracias, Selena. Sí, muy interesante. Personalmente, la revisión de la disciplina siempre es un campo en el que tenemos que estar. Bueno, por favor, compartimos entonces información en el chat. Y vamos a seguir con Aida Zanez y se prepara luego Angélica Mezquiamendi. Aida. Hola, ya voy. Dame un segundito con mis audífonos. Ah, sí, no hay problema. Ahí. Bienvenida. Bienvenida. ¿Me confirmo? ¿Están viendo mi presentación? Sí, se ve perfecto. Listo. Buenos días aquí en Colombia para todos. Mi nombre es Aida Zanez y quería compartirles este ejercicio, este trabajo que vengo desarrollando, que denominó Juego de las 8 Estrategias de Ecodiseño, un ejercicio de creatividad con enfoque de ciclo de vida. Yo soy diseñadora industrial y trabajo todo lo que tiene que ver con análisis de ciclo de vida, ecodiseño, producción más limpia, toda esta revisión que tratamos de hacer para que las líneas de producción sean mucho más sostenibles. Entonces, este es un ejercicio que he estado aplicando en clases. Yo trabajo en la Facultad de Ingeniería, entonces es una propuesta para acercarnos desde esta formación académica a entender el ciclo de vida desde el aula y desde todas estas otras profesiones y formaciones que aportan a todo lo que es la industria. Teniendo en cuenta, pues, básicamente el concepto de ciclo de vida, entendiéndolo desde estas cinco etapas que son obtención de materias primas, fabricación, comercialización, uso y desuso, y pues que vienen encaminadas a acercarnos a esta meta máxima que es el objetivo 12 de los ODS de producción y consumo responsable, donde nos proponen que sea el ciclo de vida siempre la visión que tengamos desde la industria, desde el diseño de productos, desde la formulación que hagamos en los procesos productivos. Este enfoque, pues, nos facilita cerrar los ciclos y nos acerca a economía circular, a conceptos como coeficiencia, ecodiseño, responsabilidad social, ecoetiquetados, producción limpia, gestión ambiental, etcétera, etcétera. Es como el concepto clave para pensarnos la sostenibilidad desde los procesos productivos y, por supuesto, para anticiparnos a los procesos productivos desde el ecodiseño, entonces, para pensarnos ese diseño del producto que tiene contempladas estas etapas y que permite, pues, que eso sea más sostenible. Yo me baso en la metodología de IHOP, que plantea, pues, siete pasos. La preparación del proyecto, la definición de los aspectos ambientales, que es lo que hace que estas metodologías de ecodiseño, pues, se diferencien de otras metodologías de diseño tradicionales. Esa es la etapa dos, ¿no? En donde se hace toda esta evaluación de los aspectos ambientales y es ahí donde entra el concepto de ciclo de vida del producto. Todas las herramientas que aparecen allí para analizar lo que está pasando en cada una de esas etapas en términos ambientales. La etapa tres, idea de mejoras, aquí la dejo en este color porque es aquí donde estoy aprovechando la herramienta que propone la metodología para sensibilizar frente al concepto de ciclo de vida a otras áreas del conocimiento. La etapa de desarrollo de conceptos, donde salen las ideas, la definición del producto, el plan de acción y la evaluación. Estas son, pues, básicamente muy parecidas las metodologías de rediseño de productos en términos ambientales. En el desarrollo, entonces, de esta propuesta, como les decía, en la etapa tres, la metodología propone que se hagan una lluvia de ideas a partir de una matriz denominada las ocho estrategias de mejora. Son ocho estrategias pensadas a partir de esas cinco etapas del ciclo de vida que son nuevo concepto, materiales de bajo impacto, reducción de materiales, técnicas eficientes de producción, optimización de los sistemas de distribución, disminución de impactos en el uso, optimización de la vida útil y optimización del fin de la vida útil. Esa etapa tres de la metodología de rediseño que propone IHOP es la etapa en donde se plantean las propuestas, donde se genera como esos avances después de haber entendido qué estaba pasando con ese producto en todo su ciclo de vida y de haber determinado las prioridades y estos puntos críticos que nos mostraron las evaluaciones ambientales. Aquí, en esta etapa tres, es donde se empiezan a generar las ideas. En las cuatro ya se definen, pero en la etapa tres todavía se juegan con conceptos como el brainstorming, y ahí como que se empiezan a generar. Entonces, la propuesta dentro de la metodología es que esas ideas se generen a partir de estas ocho estrategias. Con estas ocho estrategias es que desarrollo como una actividad lúdica. Esas ocho estrategias que se proponen pues son estas que les muestra acá, que son ocho estrategias empezando por un nuevo concepto y la metodología muestra en sus herramientas estas medidas. Entonces, por ejemplo, para pensar ese nuevo concepto, se puede pensar y generar aquí una lluvia de ideas en torno a desmaterialización, en torno a multifuncionalidad, en torno a alquiler, multipropiedad, etcétera. Entonces, la metodología nos dice, bueno, aquí hay algunas medidas que les ayudan a pensar esos ocho puntos en materiales de bajo impacto. Entonces, medidas como que sea reciclable, como que tenga menos contenido de energía, y así, por cada uno de los puntos nos van dando diferentes medidas. Ahí están los ocho elementos que están pues inmersos en lo que tiene que ver con las cinco etapas del ciclo-vida. Entonces, a partir de esas ocho estrategias, yo desarrollo una actividad lúdica en la que al azar es para hacer un ejercicio rápido de diseño, para entender lo que está pasando ahí en el ciclo-vida, y de esta, es teniendo pues detrás todo el tema de la innovación, las metodologías de rediseño de productos en términos ambientales, plantean en que debemos buscar también la innovación, no solo que sea reciclable, no solo que sea reutilizable, no solo que cambie aquí, sino pues además cómo me estoy adelantando también a lo que está sucediendo en términos tecnológicos, en términos conceptuales, cómo va el mundo pensándose sus interacciones. Entonces, muy importante mantener el tema de la innovación. y base de la innovación pues son los procesos creativos, entonces la creatividad como un desarrollo importante y la lúdica como pues también un espacio para generar procesos creativos, pero además entendiendo el ciclo-vida de los productos, que también es importante dentro de la industria, por supuesto, pero dentro de la industria también estamos como consumidores, entonces es muy importante tenerlo allí. Entonces, Bueno, ah, sí. Perdón. ¿Me sigo? ¿Ya escuché algo? ¿Puedes ir cerrando el concepto más importante? Sí, ya esto es como la, me quedan dos diapositivas, ahí voy corriendo. Entonces, este primero ejercicio son estos discos que giran allí como en una presentación para escoger rápidamente un producto, son productos sencillos, una mesa, una caneca, una taza para que sea el ejercicio rápido y después se gira como la otra, el otro disco en donde aparecerá una de las ocho estrategias, optimización de la vida útil, nuevo concepto, en fin, y cada estrategia con alguna de las medidas que se proponen. Por ejemplo, si diera nuevo concepto, tendría ahí que ser multifuncional. Entonces, el estudiante al que le tocó la caneca debe pensarse una caneca multifuncional, por ejemplo, en un ejercicio rápido de 10 a 15 minutos y lo compartimos en clase los resultados. Entonces, algunos pequeños ejemplos que traía aquí, entonces, por ejemplo, al lado derecho está alguien que tuvo que hacer una botella y hacerla modular. Entonces, ejercicios muy rápidos allí, una caneca multifuncional, entonces, ahí hay como una vista frontal, pero es una silla que además es caneca. O un reloj personalizable, entonces, propuso que los relojes se fabriquen a partir del retrato de las mascotas, ¿no? Entonces, estará como cinco minutos de presentarles este proyecto que desarrolló en clase. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy interesante. También pueden compartir las presentaciones. el chat de Zoom permite compartir los archivos, así que si ustedes sienten que el tiempo es un poco insuficiente, pueden compartir la presentación completa. Muchas gracias, de verdad. Bueno, seguimos con Angélica, Lucia Méndez, y luego Sofía, Victoria Gómez. Muy buenos días. Hola, buen día, bienvenida. Bueno, tengo el placer de estar aquí con ustedes, muchísimas gracias por este espacio. Vamos a ver aquí. ¿Se está compartiendo? ¿Se ve bien? Sí, sí, se ve muy bien. Bueno, bueno, como ya saben, mi nombre es Angélica Mejía, yo soy diseñadora de modas de la Universidad Ariandina de Pereira, pero estoy dando clases de investigación en la Universidad en Neiva. Esta investigación fue mi tesis de grado en donde pues hablamos sobre cómo desarrollar diseño de accesorios, pero puede hacerse en general, sin cometer apropiación cultural porque es un tema que ha sido muy delicado y que se ha visto como se le ha dado más atención en los últimos años. ¿Por qué? Porque ahorita hemos tenido como este boom latinoamericano en el diseño y pues muchas grandes marcas lo que están haciendo es que van a las comunidades, les mandan a hacer cosas o simplemente buscan imágenes y las replican en sus diseños. entonces pues esta es como una guía de cómo se puede desarrollar un diseño desde la investigación creación y el pensamiento analógico por modelos. Se dividió en tres partes, la fase investigativa en donde se analizó el tema, la fase creativa en donde se determinan los elementos de diseño y la proyectual en donde se desarrollan las propuestas de diseño y la creación del prototipo. y pues nos inspiramos en la cultura del departamento de Luila que es un departamento que queda al suroccidente de Colombia. Nuestro planteamiento del problema pues habla precisamente de que la cultura del departamento de Luila a pesar de que pues ya está reconocida por la UNESCO pues a nivel internacional apenas está como dando a conocer. Entonces también es como parte del proceso es conocer y reconocer esta cultura de una manera respetuosa. Tenemos como problema es de qué manera el diseñador puede aplicar en el diseño de accesorios de elementos autóctonos sin que tal procedimiento implique una apropiación cultural. Entonces establecemos de qué manera el diseñador puede aplicar en sus colecciones elementos en este caso de la cultura huilense sin que tal procedimiento implique una apropiación identificando los pasos describiendo la relación entre la apropiación y los productos de diseño y caracterizando los elementos simbólicos icónicos y morfológicos que representan lo autóctono de esta cultura. Entonces en esta parte del plagio a la patente que fue un escándalo que sucedió en el 2016 con la empresa Nike que tomó diseños originales de la cultura huixólico o huixárika de México en donde pues tomó sus formas y lo que hicieron fue tomar la literalidad estamparla y ponerle otro nombre. Después ¿qué sucedió? Dijeron que iban a dar a conocer y que según ellos era dar a conocer el pueblo al conocer que los indígenas mexicanos son una gran fuerte de inspiración porque entienden la naturaleza como algo muy importante. ¿qué sucedió? Ellos patentaron estas piezas estas imágenes y luego dijeron no nosotros las patentamos pero ellos las pueden seguir utilizando entonces ¿cómo es posible que patentan algo que no les pertenece y luego les dicen no nosotros les vamos a dar permiso a pesar de que es de nosotros y en ningún momento se habló con alguna de las comunidades en ningún momento se desarrolló un proceso de co-creación de conocimiento sino que tomaron patentaron y publicitaron ¿qué pasó? el INPI pues no logró como ayudar a esta comunidad porque ellos no la habían patentado como de ellos así que pues esta empresa logró hacer esto sin embargo pasó algo completamente distinto con una comunidad cuna que es en Panamá y ellos también están en la zona fronteriza con Colombia ellos lo que hicieron fue que hicieron un litigio se organizaron como comunidad y de esta manera pues lograron que una unos naves que iban a llamarse Puerto Rico ni siquiera Panamá pues no salieran al aire porque estaban tomando esta comunidad entonces aquí es que se me pasa muy rápido aquí pueden ver algunas de nuestras matrices encontramos que pasa muchísimo más que nada en México porque es una de las culturas textiles pues más reconocidas a nivel mundial y pues simplemente las marcas lo que hacen es me encantó es hermoso y lo voy a replicar lo voy a pasar ni siquiera a una técnica artesanal sino que lo sublimo y lo vuelvo en retail entonces aquí pueden ver los Air Force Puerto Rico que iban a sacar también que están inspirados en las molas de la comunidad una que están entre Panamá y Colombia como pueden ver es la literalidad del diseño que se hubiera podido hacer se hubiera podido que ellos hicieran un trabajo en co-creación un trabajo que con los con las comunidades ir a conocer darles un trato justo y pagarles los que se merecen dando a conocer eso sería lo lo normal pero ¿qué está pasando? todo lo contrario entonces pues se analizó el contexto que es lo que les comenté se describe la relación entre la apropiación cultural y concretamos entonces pues voy a pasar rápidamente esta fue como la parte de diseño y la parte como ya la parte ofensiva de la apropiación cultural pueden ver estas se las voy a compartir y ¿de qué manera logramos? ¿Señora? ¿Disculpa? No, no que nos compartas la presentación así podemos acceder al contenido completo porque es muy muy interesante estamos muy sobre el tiempo Sí, claro por eso trato de hacerlo lo más resumido posible con muchísimo gusto entonces aquí lo que se desarrolló fue un análisis morfológico de los temas de esta manera con esta matriz de abstracción pudimos tomar desde la composición hicimos toda una abstracción para no tomar literalidades de esta manera pues pudimos desarrollar una colección que fuera respetuosa con la comunidad aún así que pena que suena ruido aún así aún así pues cabe aclarar que la comunidad agustiniana ya no existe ellos desde la época desde mucho antes de la época de la colonización dejaron de existir sin embargo las comunidades que habitan hoy en día en este pueblo pues utilizan estas imágenes para las artesanías y es parte de su patrimonio cultural entonces a ellos les pertenece aquí pues desarrollamos la parte de la colección fue una colección neotradicional en donde desarrollamos diferentes mood boards para la parte del design thinking lo hicimos en tres tiempos pasado presente y futuro para dar a conocer como diferentes cápsulas de diseño entonces esto pues las voy a pasar muy rápidamente para luego compartírselas para que puedan ver la colección final el proceso de diseño y esta fue la colección esta es la parte de del pasado se hizo con elementos muchísimo más tradicionales que pena que con crochet bien complementada con el sonido de la presentación así es esto se llama esto se llama paisaje sonoro colombiano esta es con elementos de crochet con colores muy crudos y pues como pueden notar pues es una abstracción total entonces de esta manera logramos hacer un storytelling para no ver desde la literalidad sino desde la parte de que podamos contar las historias la parte presente ya es con productos un poco más contemporáneos se utilizó pues las Shakira Rocalas y se utilizaron como diferentes estilos con corte láser para hacer una comunicación entre lo más tradicional y lo un poco más actual y ya la parte de futuro pues fue con técnicas un poco más elevadas pues se desarrolló las formas como pensando en los oxidados en esta parte también de recuperaciones no vamos no vamos a llegar con las últimas presentaciones te pido disculpas Angélica pero tenemos que entregar la sala al final de las presentaciones y no vamos a poder presentar las personas que faltan ok ya eso sería todo y les compartiré muchas gracias este formato es bastante compacto la idea es que podamos transmitir cuál es el sentido y cuál es el core digamos el eje de las investigaciones para poder crear esta red y nos quedamos un poco con las ganas de conocer en profundidad el trabajo que es arduo que es extenso pero no este formato lo impide un poco entonces por eso bueno tenemos que reducir un poco las presentaciones lamentablemente no hay problema antes muchísimas gracias por el espacio gracias a vos de nuevo disculpas por el corte pero bueno vamos a seguir entonces con Sofía Victoria Gómez y después Diana buenos días gracias a la Universidad de Palermo por permitirme presentar no sé si me escuchen y si ya se ve mi presentación si perfecto muy bien pues les platico mi formación un poco para que se den cuenta del contexto en donde nace la investigación yo soy licenciada en ciencias de la informática del Instituto Politécnico Nacional de la Ciudad de México tengo una maestría en docencia universitaria y después de trabajar 27 años en la docencia me otorgaron un año de investigación y este año lo dediqué a trabajar en lo que sería indumentaria mexicana simulada en 3D a partir del año 2017 las empresas de software decidieron abrir al mercado el software de simulación 3D y que mejor manera de iniciar el uso del software en la aula de clase enfocando el proyecto de indumentaria mexicana el proyecto nace en la universidad iberoamericana de la ciudad de Puebla y bueno la pregunta rectora es ¿cómo es que las simulaciones 3D pueden ayudar a conservar las técnicas ancestrales que son patrimonio cultural de la nación? y debido a esta pregunta pues me veo la necesidad de enfocar el proyecto a la carrera de diseño textil de la universidad y ¿cuál es el planteamiento del problema? pues al estar trabajando con la metodología con el problema me doy cuenta de que actualmente pues están dando el guardado de las técnicas ancestrales en un baúl muchas de las técnicas se han perdido dado que algunas son muy complejas y otras cuantas no se han podido transmitir porque ahora algunos de los jóvenes prefieren en lugar de recibir la herencia de las técnicas ancestrales pues migrar y hacer otras actividades que son de su interés y dada esta situación también se ha dado un cambio en la indumentaria porque con la comercialización a partir de los años 90 con este mercado que se abrió pues se da la apertura a que se hagan transformaciones porque los artesanos tienen la necesidad de tener que comercializar sus prendas que antes solamente decían para poder subsistir y entonces les van haciendo transformaciones de acuerdo a las necesidades de los consumidores nacionales e internacionales entonces se ve muy pertinente el generar esta esta simulación es 3D para conservar el acervo que este que se tenía en a principios a mediados del siglo 22 uno de las principales características y de los objetivos es analizar la la prenda en su detalle nace la investigación en el museo de arte san pedro de la ciudad de puebla se ve pertinente ver cada una de las características para tratar de dejar un acervo histórico a través de estas simulaciones 3D también se ve como pertinente el hacer un sitio que en donde se pueda difundir dicho acervo para que se vaya dando el autoaprendizaje de las personas nacionales y como internacionales que vayan consultando el acervo y se genera un directorio de artesanos para que se pueda trabajar el comercio justo la economía solidaria y lo que sería el trabajo de la del cuidado de la casa común las fotos que fueron tomadas de la exposición del museo son del 2018 2019 se lograron trabajar 29 trajes de distintos estados aquí les muestro los estados que se trabajaron son los que están ahorita en color mostaza y el trabajo en su primera fase fue realizado del 2018 al 2019 en el aula de clases de los trabajos que quedaron para poderse presentar y seguir generando la investigación fueron de 25 estudiantes y bueno una servidora es la que le está dando continuidad en este año para que quede un proyecto más sólido la investigación o en la metodología que se siguió es de caso de estudio cada uno de los trajes es un se toma como un estudio detallado analítico y este y se ve la estructura de cada una de las prendas para poder lograr que cada prenda se genere de manera detallada y precisa tal como es en su origen y también el poderlo difundir y que las personas lo conozcan pues ayuda a que se le dé un trato más digno a la artesanía y que no se y se trata de omitir el regateo que se da constantemente en el trabajo de los artesanos por el momento es lo que yo quisiera comentar y agradezco mucho el que se me haya dejado participar en este foro muchas gracias gracias por la presentación y por la celeridad principalmente porque ya le digo que nos vamos a ir desde tiempo y nos van a pedir la sala para la siguiente comisión bueno vamos a seguir entonces con Diana Robinson y a continuación Mariel García Hernández gracias ahí se ve perfecta la presentación no se escucha todavía está muteada ahora listo perdón ahí voy bueno pues es un gusto estar aquí con ustedes gracias por la por la invitación y lo que vamos a presentar el día de hoy y digo en plural porque la maestra Min Choi también nos acompaña es un proyecto vinculado que se desarrolló entre la universidad en Ensenada CETIS universidad en Ensenada y Miracosta College en California en San Diego específicamente y nuestros alumnos fueron los que y alumnas fueron los que desarrollaron el proyecto este proyecto vinculado lo que busca es trabajar de manera colaborativa desde el aula guiados por maestras o maestros en este caso la maestra Min Choi y yo que hemos trabajado ya diferentes proyectos en las licenciaturas de diseño gráfico desde las universidades en las que estamos entonces buscamos para el semestre en que desarrollamos el proyecto una problemática que fuera de la región y en este caso tomamos la escasez del agua que bueno lo viven los alumnos y las alumnas directamente desde sus casas es un problema muy fuerte en la región y los involucra de manera personal entonces por eso es que se eligió este esta situación entonces es algo cotidiano les afecta directamente y existe mucha desinformación porque claro ellos viven y ellas viven desde sus casas que ya no hay agua y que se van a bañar pero no saben exactamente qué pasa por qué de dónde viene este suministro del agua que es del río Colorado cuál es la legalidad cómo es que se reparte el agua en la frontera por qué es que se reparte y toda esta complejidad que está detrás entonces bueno esto se afecta en la comunidad y nosotros lo que buscamos es desde donde están los alumnos y las alumnas y nosotras mismas cómo podemos llevarlo a la acción y esto está enmarcado en los objetivos de desarrollo sostenible también entonces bueno a través de la vinculación buscamos potenciar todas estas cosas que estaba comentando tengo que decir también que esto se dio de manera virtual entonces nos apoyamos mucho en las tecnologías porque también el cruce de la frontera tiene sus propias complejidades entonces Mincho y con sus alumnos hicimos todos los lineamientos del proyecto cuáles eran los objetivos de qué metodología íbamos a aplicar y de qué manera íbamos a trabajar nosotros lo hicimos previamente y cada una guiamos a nuestros estudiantes pero teníamos recurrentemente a través de un calendario que vimos desde el principio pues reuniones en Zoom que fue una de las herramientas que nos ayudó mucho Google Drive donde se compartían todos los documentos y para lograr esta vinculación y entonces bueno pues trabajar de manera colaborativa en un problema compartido para poder llegar a algún resultado a través del diseño entonces bueno pues llegamos a la parte de informar para poder y en este informar pues está la parte de la investigación como primer paso dentro de nuestra metodología lo que hicimos fue acercarnos a los expertos el doctor Isaac Azuz en CETIS Universidad es experto en este tema entonces además de todo lo que aparece en los diarios porque pues es una problemática actual también estuvimos viendo papers y pues el diálogo con el doctor Azuz para poder entender pues de una manera más profunda y después analizar y empezar ya con lo que sería el diseño en CETIS Ensenada como este proyecto está ligado al programa académico al programa de las dos materias en CETIS revisamos el contexto marcario y empezamos con el naming del proyecto que pues se iba a agua todo esto lo compartíamos con los alumnos y las alumnas de Minchoy y también desde CETIS hicimos el logo bueno identificador gráfico y se llegan a diferentes soluciones entonces bueno previamente a esto ya los alumnos ya sabían pero después ya fue cuando empezamos a trabajar de manera colaborativa estamos en una de nuestras reuniones por Zoom y los organizamos por equipos de trabajo son cuatro equipos porque las alumnas de CETIS son de tercer semestre entonces bueno empezaron ellos ya con la información que tenían analizar un poco más ver las problemáticas compartir información había retroalimentación también las alumnas de CETIS por ser un semestre más avanzado pues les daban retroalimentación a los de primer semestre y fue así que crearon diferentes ilustraciones imágenes y todo esto el entregable digamos que sería a través de las redes sociales en específico por Instagram entonces hizo una calendarización y de manera conjunta se llegó a soluciones de diseño para informar impactar de manera más pues de la mejor manera posible es un proyecto que estamos empezando y vamos a tener continuidad y le preguntamos a los alumnos también sus opiniones y bueno pues confianza desarrollar la confianza la comunicación el entender más la problemática fue cosas que ellos nos comunicaron todo este proyecto se hizo en inglés que también es un valor agregado tener estas diferencias y a partir de ahí poder construir y me quedo ahí porque son cinco minutos y medio pero pues encantadas de estar aquí y de de compartir con los clientes muchas gracias muchas gracias Diana muy interesante por favor compartimos el contacto para conocer más sobre el trabajo vamos a continuar gracias con Mariel García Hernández claro muchas gracias y con Mónica Benal muy bien ya pueden ver mi pantalla sí ok pues antes que nada muchas gracias por el espacio para poder pues compartir estos trabajos que muchos estamos desarrollando y no nos enteramos hasta que tenemos este tipo de encuentros así que bueno me presento yo soy la doctora Mariel García Hernández vengo en representación de la Universidad de Monterrey mi especialidad por decirlo así en investigación es el diseño de información y hoy vengo a compartirles un poco respecto al en donde les voy a platicar un poquito de cómo se contextualiza el diseño de información para la creación de documentos en el área de salud seguramente todos nos hemos encontrado con este tipo de hojas de resultados de análisis clínico cuando hemos ido al doctor y lo único que vemos son flechitas hacia arriba flechitas hacia abajo y no tenemos ningún valor realmente de lo que está pasando con nuestra salud aquí en México tenemos un gran problema respecto a este tipo de cosas ya que no nos esperamos a llegar al doctor tratante para que nos abra los resultados y nos explique lo abrimos inmediatamente al llegar al carro después de que lo recogimos en el laboratorio entonces bueno esto que provoca estrés incertidumbre inclusive puede llegar a deprimir al paciente porque pues no sabe realmente qué está pasando con él y el tema es que pues estos documentos no están diseñados para él están diseñados para el médico o el técnico de la salud pues que entiende todos estos valores pero tomando en cuenta lo que acabo de mencionar de que es una costumbre muy arraigada en nuestro país pues se deja a un lado a los pacientes y a los familiares de los pacientes no podemos cambiar esta actitud entonces lo que podemos es darle un poquito la vuelta respecto a cómo estamos experimentando este tipo de documentos nosotros cuando estamos diseñando productos de diseño productos perdón de información en el contexto del diseño de información médica pues debemos nosotros como diseñadores considerar a siete usuarios ¿no? pueden girar siete usuarios alrededor del producto de diseño que es el paciente el familiar del paciente el médico la enfermera la especialista el encargado el mantenimiento y el técnico no es que vamos a diseñar para todos la idea es poder identificar quiénes son realmente los usuarios que están girando alrededor de este producto y establecer una jerarquía las jerarquías que propone Wigerman dentro del contexto de diseño de este tipo de documentos médicos va de uno que es el nivel más alto de prioridad al más bajo en este tipo de documentos que son la hoja de resultado análisis clínico pues la persona que le está dando mantenimiento tendría un nivel de prioridad baja porque realmente nunca va a interactuar realmente con este artefacto un nivel de prioridad alta sería el paciente o el médico tratante desde la problemática que yo les comentaba al inicio pues sería el paciente que tenemos aquí en México de no tener pues o seguir este flujo para poder ser como por decirlo así que el doctor nos lea a nosotros los resultados debemos de considerar también la condición de salud cuando el paciente está dentro de las primeras tres jerarquías tenemos ocho jerarquías que las presento aquí desde sano hasta que puede estar en un coma o un coma inducido la idea también es pues poder establecer el contexto de uso el contexto en cómo está el paciente si es un paciente a lo mejor que no tiene una enfermedad detectada y solamente ve flechitas de arriba hacia abajo en esta hoja de resultados de análisis clínicos pues la forma en que va a digerir la información que le va a impactar va a ser diferente por ejemplo a alguien que ya está en medicación o en tratamiento que se podría esperar este tipo de valores entonces el nivel de estrés es variante a lo que voy con esto es que cuando estamos diseñando este tipo de documentos en el contexto de la salud nos enfrentamos a multiescenarios que podrían o no ser estables es un gran reto para el diseñador de información poder identificar primero todas las personas que giran alrededor de esto poder identificar el nivel de jerarquía y las necesidades que tiene respecto a su salud más allá de que pues qué edad tiene su negocio económico todo este tipo de segmentación demográfica psicográfica que sí es importante pero también añadiendo estas otras variables dentro del multiescenario dentro de esta investigación que yo les presento pues fue algo en lo que trabajamos de bueno cómo podemos reducir la incertidumbre y el estrés que puede sentir el mexicano promedio que se enfrenta a este tipo de hojas de resultados de análisis clínicos pues sin necesidad de decirle oye pues no las abras porque es algo que va a seguir haciendo entonces lo que nosotros pensamos fue implementar una escala de emoticons que tenemos aquí en pantalla pues que les mostraba de una manera más afable los valores esto fue respaldado con investigación de experiencia de usuario desde la perspectiva de la ergonomía y desde la perspectiva de la psicología no creo que nada más una ocurrencia pero por el tiempo no quiero entrar tanto en detalle respecto a la a la este a la investigación pero al final a lo que voy es que pues consideramos además del perfil demográfico psicográfico y contexto de uso pues las variables que les acabo de presentar ¿no? quién cuál era su nivel de jerarquía cuál era su condición de salud y bueno pues de qué manera podíamos reducir el impacto el estrés y la incertidumbre que podían ellos sentir al enfrentarse este tipo de documentos entonces bueno dentro del diseño de información para el diseño de este tipo de artefactos puedo compartirle que conocer al usuario pues es clave para poder generar productos que realmente sirvan no estresen ¿no? y pues realmente sean accesibles y claros para ellos entonces para ya para cerrar en conclusión pues dentro del diseño de información cuando estamos trabajando con este tipo de documentos pues debemos diseñar con una perspectiva consciente del otro su necesidad de sus requerimientos y siempre al diseño al servicio de las personas ahí les dejo mi insta por si quieren seguirme todos mis datos de todos como se los dejo pues muchas gracias muchísimas gracias bueno vamos a seguir con Mónica Abelar desde México junto con Héctor Huerta van a compartir el tiempo de la presentación ya perdón este listo bueno no está en pantalla completa pero ahí perfecto empieza el doctor buenos días perdón este primero quisiéramos agradecer el tiempo que nos dan para mostrarles los avances que tenemos en el sistema de asistencia e introducción al uso de nuevas tecnologías para adultos mayores presentado por la doctora Mónica Abelar y Héctor Huerta siguiente siguiente por favor y bueno asistente mayor como tal es una aplicación para dispositivos móviles que tiene como objetivo que el adulto mayor utilice las nuevas tecnologías que lo haga de manera intuitiva pero sobre todo que lo hagas en la dependencia de terceros siguiente por favor Mónica y bueno esto tiene grandes beneficios en particular que los adultos mayores mejoren sus habilidades de comunicación digital a través de la permanencia en la memoria del uso de este tipo de tecnologías para mejorar su identidad su autoestima y sobre todo mejorar también sus habilidades de comunicación con sus seres queridos siguiente por favor este es un boceto inicial este proyecto lo iniciamos en el año 2020 y bueno quisimos incorporar algunas algunos elementos visuales que sean muy que los adultos mayores puedan identificar muy fácilmente me das la siguiente Mónica por ejemplo incluimos un sistema de discado como el que se presentaba en los primeros teléfonos de los hogares donde tenemos varios iconos en lugar de los números de marcación para utilizar diferentes funciones por ejemplo la agenda la calculadora el correo electrónico cámara fotográfica llamadas y un icono central que es personalizable el usuario lo puede personalizar y a la derecha vemos un ejemplo también de uno de los primeros diseños que tuvimos donde quisimos incorporar una tipografía con un tamaño adecuado para que el adulto mayor la pueda identificar claramente siguiente por favor Mónica y bueno esta es otro par de pantallas es una interacción muy sencilla una pantalla para ayuda por ejemplo una para el registro siguiente por favor y bueno como parte del desarrollo hicimos un estudio de percepción de hábitos de uso del celular en adultos mayores de 60 años a través de una entrevista estructurada con el objetivo de conocer algunos hábitos de uso de los adultos mayores antes y después de la pandemia con sus dispositivos móviles siguiente por favor y bueno encontramos resultados interesantes algunas aplicaciones que son muy usadas con ellos además el 85% por ejemplo utilizaban el celular antes de la pandemia el 57% también nos pareció relevante solicitaba ayuda para utilizar el celular de manera habitual entonces con esta aplicación el objetivo es que reducirse esa dependencia de otras personas para el uso de las aplicaciones y para mostrarles el desarrollo que tenemos en el año 23 dejo el uso de la voz a la doctora Mónica gracias ya con la información que nos arrojaron lo que fueron las entrevistas se reestructuró otra vez lo que fue el mapa de la aplicación que inicialmente pues estaba como muy complicado incluía aplicaciones que los usuarios pues no manifestaron que utilizaban entonces este fue como el mapa ya más sencillo y les voy a presentar y sobre un pequeño video les voy platicando los cambios que se hicieron que ya esto se trabajó en el año 22 la interfaz se trató de hacer mucho más sencilla con el uso de la tipografía AdKitson hiperlegible y bueno el video corre un poco rápido pero en realidad esto los tiempos los va marcando el usuario y si hicimos un pequeño cambio del discado que se veía ahí medio complejo todavía y con los fondos para que el adulto mayor pues si tuviera como más atención a las cosas más sencillas como mencionaba nuestra compañera que hablaba de experiencia de usuario hacerlo como más minimalista que no hubiera tanta información y que ellos pudieran detectar de manera más rápida cuál es la aplicación que están buscando entonces lo único que hicimos fueron íconos redondos el discado en lugar de que siga siendo redondo como este teléfono antiguo se hizo con una barra y finalmente ellos a manera de scroll van buscando estas aplicaciones que mencionaron que eran como las más utilizadas este es como el primer prototipo que llevamos y finalmente se hizo una aplicación de color como basado en estos colores vintage y también se le da la opción al usuario de que pueda cambiar el contraste de color ya como a una gama más especializada que es esto último que estamos viendo finalmente o sea lo que nosotros estamos haciendo pues es como un primer prototipo y lo que estamos tratando de hacer en este momento pues es realizar ajustes ver qué es lo que se tiene que cambiar ponerlo a prueba y pues ahora sí que contrastarlo con estos siete principios del diseño universal que expone la Universidad de Carolina del Norte y que habla de esta inclusión que tiene que haber para todas las personas entonces pues es lo que llevamos en este momento y pues todas las personas que nos han ayudado el doctor Héctor que está aquí presente su servidora Mónica Velar y pues todos estos chicos becarios de investigación que han sido diseñadores industriales ingenieros e incluso un diseñador de interiores su servidor es diseñadora gráfica entonces pues ahí estamos trabajando y estamos a sus órdenes por si desean conocer algo más y muchas gracias a la Universidad de Palermo Muchas gracias Mónica doctor Héctor la verdad un placer un excelente trabajo Gracias Bueno vamos a continuar con Adriana Cardoso Vichegas desde México y para finalizar desde Uruguay y Eduardo Hola buen día estoy apagando mi cámara para efectos de la red muchas gracias por la investigación por habernos invitado y permitir presentar esta investigación hoy nos estamos presentando desde la Benemérite Universidad Autónoma de Puebla en México con un proyecto que se inserta en la línea de investigación sobre promoción de comportamientos saludables esto en respuesta a la problemática de salud considerada como prioridad por parte del gobierno y que nosotros desde el diseño gráfico nos hemos querido vincular ya desde el 2016 con campañas de sensibilización en relación al cáncer y en relación ahora como vamos a presentar con este estudio de la diabetes mellitus tipo 2 específicamente con el en el área de un grupo vulnerable como son los pacientes diagnosticados y los cuales son analfabetas y en su mayoría de la tercera edad en esta investigación se están insertando como van a presentar a continuación una de las estudiantes una tesis que está desarrollando este tema y que para muestra hemos estado trabajando en tres municipios del estado de Puebla en México la importancia de este proyecto no solo radica en que ellas buscaran la solución gráfico-visual más óptima sino que además también buscaran las estrategias que pudieran comunicar más eficientemente para este usuario que ha sido tan olvidado en las campañas y en las comunicaciones realizadas por el sector salud a nivel público privado a nivel nacional e internacional en las cuales encontramos que siguen utilizando estrategias y que dan por concebido que todos los pacientes y que todos los usuarios entran al mismo a la misma muestra sin considerar este tipo de particularidades que tienen estos usuarios vamos a presentar a continuación de manera resumida en qué consiste este proyecto este enfoque se tomó porque visualmente las campañas del sector salud que van dirigidas a generar generalmente y con mayor porcentaje una cultura de prevención y descuidan un poco el seguimiento la comprensión y comportamientos para estos pacientes activos por esta razón este proyecto se dedica a transmitir los cuidados y atenciones que se deben tener para mejorar la calidad de vida de los pacientes ya diagnosticados en un momento nos dimos cuenta que después de haber hecho el análisis de todas estas comunicaciones todos se enfocaban a la prevención de la diabetes y podíamos incluso estructurar tres tipos de usuarios los que pretendía el gobierno que no llegaran que eran este tipo de prevención en un mayor porcentaje y después estaban ya los pacientes que padecen la enfermedad en los cuales ya no se les da un seguimiento por lo tanto se plantea también la idea de convertir datos complejos en explicaciones sencillas sobre todo para este tipo de usuario que padece esta enfermedad y que no tiene pues esa esa alfabetidad ni lingüística ni visual hablando de estadísticas podemos decir que uno de cada 11 adultos entre los 20 a 79 años padecen diabetes mundialmente esto equivale a 463 millones de personas a pesar de esta cifra una de cada dos personas todavía no han sido diagnosticadas y esto nosotros suponemos después de haber realizado la investigación que 3 de cada 4 pacientes viven en países de bajos recursos en el contexto mexicano el estado de Puebla ocupa el tercer lugar a nivel nacional con mayor número de personas diagnosticadas y uno de los grupos más vulnerables son los analfabetos que en su mayoría son adultos en un rango de edad de 60 años con un nivel socioeconómico bajo en cuanto a las estrategias de diseño que decidieron los estudiantes fue recurrir a dos ejes principalmente que fue en primer lugar la retórica para construir un discurso persuasivo para el paciente y el diseño de información cuyo propósito era otorgar las estructuras necesarias para la información el acomodo de los datos obtenidos y una mayor funcionalidad en cuanto al método de diseño se tomó como base la metodología el diseño de información de Frascara funcionado y utilizado la metodología de la retórica de la imagen de Bartes en donde ellas propusieron una adaptación dentro de este método híbrido para poder resolver esta problemática en un enfoque cualitativo que fue en su mayoría este proyecto porque era muy sensible para trabajar con este tipo colaborativamente con este tipo de pacientes se determinaron las siguientes pautas principales el uso del 80% de imágenes que era bastante funcional una codificación a través de formas colores personajes sobre todo utilizando un tono cálido de comunicación que no asustara a los pacientes de la misma forma se cuidaron los formatos a modo de que fueran versátiles para ser transportados eficazmente y utilizados por ellos de la manera más sencilla y por último se brinda información de interés considerando un presupuesto bajo para hacerlo accesible a todos los usuarios como parte de la investigación uno de los principales problemas fue el desconocimiento de la enfermedad por lo tanto las pautas en cuanto a los temas que se van a abordar como parte de la estrategia encontrada por los estudiantes fue explicar la enfermedad qué es la insulina los síntomas principales las recomendaciones y sobre todo haciendo énfasis en la alimentación bien de modo que la solución a esta estrategia de comunicación consta de un kit que se ha llamado diabetes en pocas palabras el primer elemento de esta solución es una guía conformada de 32 páginas codificadas por color de acuerdo al tema referido y el texto contenido es utilizado de anclaje para ayudar al paciente a relacionar el texto con las imágenes también para realizar un material didáctico para el paciente se resolvió realizar 50 imanes con imágenes representativas de alimentos que puede consumir con el fin de ser colocadas en un lugar estratégico como lo es la cocina también se propuso un póster que transmite información sobre los pasos y la función del glucómetro destacando que los pasos a seguir se dan mediante señas denotando el número para su aplicación y también las siguientes estampas forman parte de las páginas de la guía que vimos primero y fueron colocadas después de brindarle información al paciente su función es reforzar el tema de la sintomatología y consecuencias de la diabetes mientras el usuario pega y relaciona estos stickers y por último se incluye una infografía que ejemplifica el proceso y la importancia de la insulina como parte del tratamiento para mejorar su calidad de vida y pues con este proyecto se pretende contribuir a un usuario poco atendido como lo son los pacientes que parecen diabetes analfabetas pertenecientes en su mayoría a la tercera edad y esta propuesta es interactiva se inserta en su vida cotidiana y es accesible económicamente para los pacientes sus cuidadores y el sector salud también muchas gracias muchas gracias Adriana que verdaderamente un sector con una necesidad bueno muchas gracias vamos a continuar entonces con Eduardo Bertit desde Uruguay Eduardo muchas gracias por exponer en último lugar bienvenido gracias bueno yo soy arquitecto en realidad estoy dedicado a la investigación proyectual que bueno de alguna forma toca temas de inclusión sobre todo en el espacio público relacionado con bueno el uso más democrático de la ciudad voy a ir un poco rápido para llegar a los cinco minutos los medios de transporte ya no comparten el espacio público de la ciudad como sucedía a comienzos del siglo XX por el contrario su desarrollo ha colaborado para que este se haya ido fragmentando cada vez más hasta alcanzar grados de segregación social y problemáticas ambientales inusitadas particularmente la existencia en el desarrollo de infraestructuras de movilidad vectoriales y monofuncionales como estrategia de crecimiento de la ciudad provocando un uso desmedido del automóvil particular el espacio público contemporáneo se ha convertido en un territorio en disputa pero también es necesariamente el lugar donde acordar y resolver los conflictos que se generan por el disfrute y el derecho de la ciudad de todos sus ciudadanos implica pensar otras prácticas arquitectónico infraestructural y paisajísticas que establecen un conjunto de nuevas relaciones entre rendimientos urbanos y las necesidades diversas que coexisten en un entorno rural esta nueva condición debería lograr sinergias que equilibren desigualdades en el uso del espacio público contemplando sobre todo los medios de movilidad más vulnerables o sea peatones bicicletas livianos eléctricos o eléctricos de última mía frente a otros más demandantes como el automóvil particular logrando resolver técnicamente los requerimientos funcionales de movilidad y construir simultáneamente una espacialidad pública inclusiva diversa y de calidad experimentando con la idea del juego como un medio para involucrar a los ciudadanos House Booker Co elaboró intervenciones en las que los ciudadanos se convirtieron en participantes y pudieran influir en sus propios entornos convirtiéndose en algo más que espectadores pasivos Big Piano es un proyecto no realizado diseñado para la documenta 5 en Castle en el año 1972 definido como un instrumento musical urbano en el dibujo se indica 60 escalones esta escalera produce sonidos cromáticos cuando te sube otra indicación estructura de tubos de acero y por último nube artificial y yo agrego coronamiento gaseoso exactamente 30 años después Dillers Coffey y Rempo inauguran el pabellón de Blur en el lago Neuillatel para la Expo Suiza en el 2002 o sea una construcción definida por una estructura soporte metálica una infraestructura de movilidad formada por los puentes un espacio gaseoso y artificial de remate prácticas lúdicas experiencias inmersivas que involucran activamente al usuario como participante y no como espectador lo que se quiere resaltar fundamentalmente con esta comparación somera pero evidente es que se proyectaron dos infraestructuras que finalizaron en diseños distintos aunque con bases conceptuales y técnico constructivas muy similares para su desarrollo este párrafo final define parcialmente lo que entendemos como mediador urbano la noción de mediador urbano que se formula concibe intervenciones urbanas como un conjunto instrumental operativo que establece claramente los lineamientos de diseño pero no su forma final un mediador urbano se entiende entonces como un meta proyecto flexibilizando condicionantes y rigideces de diseño y poniendo en valor argumentos y estructura por delante de intervenciones terminadas la rambla de montevideo estructurador primario de movilidad urbana y a su vez el espacio público por excelencia de la ciudad presenta diferentes situaciones problemáticas en cuanto a congestionamiento polución ambiental y sonora falta de equipamientos y potencial paisajístico desaprovechado como caso de estudio los mediadores urbanos en la rambla están planteados para resolver técnicamente los equilibrios de movilidad urbana necesarios en lugares problemáticos y simultáneamente construir una nueva facilidad pública de calidad en este punto de la rambla las dificultades del cruce que es la fotografía que se veía al comienzo al principio en este punto de la rambla las dificultades del cruce para los peatones la sobre semaforización del tramo veredas muy angostas imposibilidades de absorber una bicicenda y una curva pronunciada de solo dos carriles son causales de múltiples problemas de movilidad congestionamiento riesgo para las personas y disfrute un balcón natural privilegiado el mediador urbano esbozado soterra los carriles vehiculares de la rambla genera ciclovías y paseos marítimos propone un nuevo parque jardín y coloca una pieza infraestructural que sirve como mirador lugar de descanso y paseo vinculando estrechamente el borde urbano con la franja costera definiendo bases argumentales y lineamientos operativos claros es una síntesis primaria y válida como solución pero formalmente provisorio bueno muchas gracias Eduardo por nada buenos días a todos el que les habla Manuel Vega Almaguer doctor en ciencias técnicas y profesor titular que estuve como asesor del ministro de educación superior en Angola para la sexta región académica y del rector de la universidad Mandume Yandemufayo en esta ocasión voy a presentar la implementación del diseño sustentable en esa institución utilizando para ello la apertura de la carrera de diseño de comunicación visual hago la presentación en nombre de los doctores Pino y Valdivia así como de la máster en ciencias RENTEC integrantes del equipo que trabajamos representando al instituto superior de diseño de la universidad de La Habana de la universidad de ciencias informáticas de La Habana y de la universidad técnica de Manaví en el Ecuador presento un audiovisual con los principales resultados obtenidos en la universidad El curso de Design es uno de los más importantes de los nuevos cursos de ingeniería que está disponible en el Instituto Politécnico de Awila. El curso de Design en Angola existe en dos instituciones, el Instituto Politécnico de Awila y una de las instituciones al norte de Angola. Es un curso administrado con la cooperación cubana y tiene un gran potencial para el desenvolvimiento económico tanto en la región y en el país. Trabajé en una revista, el título es Intima, hablé totalmente de la gastronomía de los Bacongos, que es una gastronomía muy apreciada en Angola. En la concepción de esta misma revista, todo fue creado por mí, excepto las imágenes y las comidas. La concepción fue creada a partir de padrones creados por mí, que son denominados quisesse, que surgieron de una árvore de cabina, el nombre de Acula. Pues es la región en la que estoy enfocada, intentando descubrir más y explorar mucho más sobre esta región. ¡Gracias! ¡Gracias! El curso de Design de Comunicación Visual fica alineado a las nuevas tecnologías de información y comunicaciones. Trabalha-se en este sentido para que los estudiantes tengan en cuenta las nuevas tendencias y paradigmas. Desde la gestión del propio design, desde la identidad de la institución, desde los proyectos que se van a hacer aquí. Es por eso que cuando se va a procurar el concepto de design, uno de los conceptos es que el design es una actividad que tiene como objetivo la concepción de los productos, para que ellos cumplan eficientemente una finalidad útil. Yo no sabía que el proceso de creación del libro era tan grande y tan abragente, y como estudiante de curso de design, yo tuve que hacer el re-design de este libro, que es un libro que contó la historia sobre la llegada de Santa María a Angola, que es un libro de Enrique Abraz. Yo tuve que mezclar no solo en la capa, pero también tuve que diagramar el contenido, tuve que balancear todos los elementos que tiene, tanto en la historia, y que yo podía representar en la capa de una forma simple y objetiva. No podemos apenas ver el resultado final, pero es diferente cuando tienes que pensar, cuando tienes que organizar las tuyas ideas y cuando te preocupas en presentar un resultado final que tú crees que va a cativar el público y que va a hacer toda la diferencia. Porque es eso que nos mujeres hacemos, nos queremos siempre hacer la diferencia. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, llegamos hasta acá al final. Te pido antes de, mientras hago el cierre, que puedas compartir tu correo para que se puedan poner en contacto quienes estén interesados en tu proyecto. Les agradecemos muchísimo, en nombre del foro de la red de investigadores en diseño, esta participación. Las invitamos y los invitamos a seguir la agenda y las siguientes comisiones, que seguramente habrá muchos temas en los que se encuentren interesados y interesados para compartir. Adrián, si querés, ¿tú hubo unas palabras para cerrar? Bueno, nada más agradecer, muy interesante todas las ponencias, muy ricas, y agradecer a todos y a todas, y seguiremos en contacto porque vendrán otros foros donde vamos a poder ampliar un poco más lo que vimos esta semana intensa. Así que los invitamos a continuar en las siguientes comisiones del día. Gracias a todos. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias.